bueno hola chicos bienvenidos a todos aquí a una nueva clase a 6 cuerdas online hoy te traigo un poquito siguiendo con lo que estoy mostrando últimamente que son las escalas bebop vamos a ver un poquito la utilización que le podemos dar a esta escala sobre otros acordes así que vamos a ver el vídeo bueno como bien dice el título del vídeo vamos a ver este la escala bebop utilizada en otro acorde que no es el que digamos el del nombre de la escala por así decirlo vamos a estar usando la escala de re mixolidia bebop digamos la la escala de re dominante bebop sí pero la vamos a estar usando sobre un acorde de la menor séptima así como sabemos si el que no lo sabe bueno ahí está el curso de blues y que también hablo de esto de blues avanzado en mi página web y también este ya mismo estoy subiendo un curso en profundidad de las escalas bebop como utilizarla con muchos ejemplos de estas cosas pero bueno como sabemos las escalas mixolidia sí se pueden utilizar y las dóricas se pueden utilizar la misma escala en dos acordes bueno en tres acordes no lo podemos usar en 251 podemos estar tocando siempre la misma escala podemos tocar siempre redórico podemos tocar mixolidio de solo podemos tocar mixolidio de 2 en el caso que estemos en 251 de do mayor no en este caso lo que vamos a hacer este vamos a estar improvisando en una base que está en un acorde de la menor dórico digamos que sería como un segundo grado y nosotros vamos a estar tocando todo el rato la escala mixolidia que correspondería a ese 25 que estaría que sería un la y un re no para resolver en sol entonces nosotros vamos a estar todo el rato tocando en re mixolidio pero le vamos a añadir el cromatismo que obtenemos al hacer la escala bebop la escala de re mixolidia bebop si es agregando una octava nota tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y ya pasaríamos a la octava no entonces lo que sería entre la séptima nota y la octava agregamos una una octava nota que sería la séptima mayor séptima menor séptima mayor y definimos no esa sería la escala bebop de re mixolidio si esa escala la podemos usar tanto ascendente como descendentemente esta escala bueno lo explico muy en detalle en el curso de las escalas bebop está hecha está construida de esta manera para que rítmicamente los acentos nos queden siempre en las notas importantes del acorde de re 7 no porque como estamos tocando en re toco acento ahí tónica tercera quinta séptima y si no pondría el semitono este me quedaría la octava ya me quedaría en un tiempo débil entonces se me da vuelta a lo que es la acentuación digamos como armónica de la escala entonces para yo seguir esté tocando en los pesos fuertes las notas importantes del acorde del arpegio tengo que agregar ese cromatismo ahí para volver a estar en tiempo fuerte la tónica así si yo hago fuerte 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 y tengo su tónica no de esta manera siempre estamos tocando la escala como con un peso armónico en el cual nuestros fraseos siempre van a estar tocando digamos como con swing siempre con un downbeat en el sitio justo en las notas del arpegio siempre que toquen esta escala la manera que tienen de ver si la están haciendo bien es que la púa para abajo siempre tiene que caer en la tónica si si yo empiezo para abajo vuelvo a tocar para abajo la tónica en la octava arriba si yo veo que al llegar a la tónica estoy con la púa para arriba algo hice mal si yo por ejemplo hago ahí ya algo toqué hice un cromatismo donde no va y ya me quedo al revés estoy tocando al revés y entonces a la hora de estar improvisando pues nos suena todo como que no estamos nunca adentro no nos termina de sonar nunca bien porque lo estamos haciendo al revés entonces hay que tener mucho cuidado de estar siempre tocando en el beat y como se imaginarán esta escala no siempre la vamos a estar empezando desde la tónica la podemos empezar desde cualquier nota del arpegio por ejemplo tónica tercera quinta y séptima siempre nos va a quedar con su acento en donde corresponde de esta manera practicarlo para cuando están improvisando puedes poder arrancar desde cualquier sitio de todas maneras hay muchos más cromatismos que se hacen en la escala bebop pero esto lo explico más en detalle en el curso de escala bebop que es un poquito más extenso con esto les quiero pasar un poquito qué es lo que pueden hacer qué tipo de sonido sacan y una vez que controlen bien las escalas en todos los tonos es recomendable empezar a hacer combinaciones de combinaciones de un tono a otro tono como por ejemplo en un rhythm change en la parte B que tenemos todos acordes dominantes pues ahí es un muy buen lugar donde practicar las escalas mixolidias que va cambiando todo el rato no hace re sol do fa todos dominantes y son todas escalas mixolidias que se van enganchando una con otras enganchando un poco más Bueno, acuérdate que lo más importante que tiene todo esto es siempre practicar mucho y practicar y practicar. Mi consejo es siempre quédate con la información y úsala hasta hartarte. No vayas buscando y buscando y buscando y buscando porque al final no te va a servir nada de nada. Con esta información, en este caso, dedícate a practicar este tipo de escalas Vibop muchísimo tiempo. Busca toda la información que encuentres y ahí estará el curso donde lo podrás aprender mucho más en detalle con ejemplos y con frases y todo esto. Pero lo más importante, prácticalo mucho y prácticalo mucho y sácale todo el jugo que puedas a esta información. Así que nada, te invito a darte una vuelta por 6cuerdasonline.com donde está el curso gratuito de blues. Hay otro curso de blues avanzado y en breve estará este curso también de las escalas Vibop. También podés visitarme en la página de Patreon donde hay otro tipo de clases, un poquito más específicas. Si estás interesado en clases por Skype, ya sabes, mandame un mail a 6cuerdasonline.com Y nada, si tenés ganas me seguís en Instagram y en el grupo de Facebook. Bueno, también hay un grupo de Telegram que está activo para preguntas y consultas. Hay un vídeo en mi canal sobre Telegram que está el enlace para entrar al grupo de Telegram. Y nada más chicos, un saludo y nos vemos la semana que viene.